Regularización en el pago de quinquenios, así como plazas bases para trabajadores compensados, son parte de las demandas laborales que entregó en pliego petitorio el Sindicato Magisterial de Baja California Sur durante la conmemoración del Día del Trabajo, acto que encabezó, para escuchar esta y otras propuestas, el mandatario sudcaliforniano Víctor Castro Cosío. El MUT Castillo Sandoval, dirigente de la sección tercera del Sindicato de Maestros en el Estado, manifestó la relación de diálogo y respeto con las autoridades para avanzar en estos planteamientos. Hoy el CENTE hace un llamado al gobierno que usted encabeza a dignificar la vida de las trabajadoras y los trabajadores, otorgando salarios y prestaciones, así como espacios laborales dignos a toda la clase trabajadora del sector educativo en Baja California Sur. Demandamos la inmediata regularización del pago de quinquenios conforme corresponde de acuerdo al artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio de Baja California Sur. Exigimos plaza base para todo trabajador compensado o eventual que ostenta un contrato sin titular. Una demanda histórica que necesariamente tenemos que seguir mejorando en la referente a la compensación estatal, señor gobernador, del cual usted fue parte de la lucha y del inicio de esta demanda. Solicitamos el incremento del 15% al 20% de compensación estatal, tomando como base el sueldo tabular de cada trabajador. Demandamos el incremento de plazas nivel 27 para efecto de jubilación del personal de apoyo y asistencia de la educación en atención a los requerimientos que se vayan presentando. Solamente tenemos 41 plazas 27, gobernador, y hay una lista de más de 150 compañeros esperando jubilarse dignamente. Exigimos nivelación salarial del personal que desempeña funciones de director, de supervisor, jefe de sector, jefe de enseñanza con nombramientos temporales. El gremio magisterial participó en el desfile de este primero de mayo, en donde respaldados por su dirigente hicieron entrega de este pliego petitorio que contiene aún temas pendientes para la clase trabajadora.